Ok, estamos camino a recoger nuestros trajes de baño. ¡Yes! Pero, grave error, antes de ir a probarte un bikini, por favor no lo hagas. ¡No! En vez de la ensalada, que le dije ensalada. ¡No muestres que yo te quedé! Yo sí me voy con mi bolsita de hamburguesa. Nosotras con nuestra dieta de McDonald's y encima nos están haciendo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Presas tus leches! O sea, no vamos a entrar en esos trajes de baño jamás. ¡Oh! Hasta yo quiero ir a los vidrios. ¡Ese es el mío, Wendy! ¡Ah! ¡Ah! Y bueno, ya nos vamos con nuestros bikinis super lindos. ¡Ah! ¡Está divino! ¡Esperen unas fotos muy pronto! ¿Quieren ver el bikini? Les voy a enseñar el topcito. Está súper bonito. ¡Cal swimwear! Bueno, ya terminamos el primer cambio de hoy y vamos a ir a... Yo estoy peinado al cambio número dos. Se los veo ahorita. Y para el cambio número dos, tengo a mi compañera de siempre. Mi cartera de ariasmoda.com Ven, es un cambio súper bonito, muy sexy. Van a ver el detalle. Muy pronto van a poder ver las fotos en Instagram. Así que les mando un beso. No se olviden de seguirme en redes sociales. No se olviden de seguirme en traffic en Instagram. No se olviden de seguirme en колoka menu. No se olviden de seguirme en Instagram.